Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo, capítulo 11, verso 25. Así como estamos de pie, vamos a leer cinco versículos en el nombre del Señor. Repito la cita. San Mateo, capítulo 11, versículo 25. Damos lectura en el nombre del Señor. Si al lado suyo una persona que no tiene este sagrado libro, acérquele para leer en el nombre de Jesús. Estamos en la presencia del Señor. Estamos esperando el mover de la mano de Dios. Amén. Sabemos que el Señor es poderoso para contestar y resolver cualquier duda, cualquier conflicto, cualquier problema. Para eso estamos aquí en la presencia del Señor, sabiendo que el Señor es poderoso para hacerlo. Amén. Por eso vamos a ocuparnos de rendirle nuestro culto al Señor, dejar todo en las manos de Dios y el Señor se va a ocupar de nuestras necesidades. Mateo 11, 25, dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa de los sabios y de los entendidos, y las revelasteis a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra del Señor? Toma esos asientos, hermanos. Gloria a Dios. Estamos leyendo, creo que uno de los versículos, el verso 28, es uno de los versículos más leídos generalmente por los evangelistas en las invitaciones, cuando se incentiva a la gente para que venga a tener un encuentro con Dios. Dios, es muy difícil que algún siervo de Dios no haya usado este versículo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Amén. Y esta es la gran revelación divina. Esto es lo que el Señor dijo. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. No se refiere a los niños de dos, tres años. Se refiere a los que hemos conocido al Señor, que estamos siguiendo el camino del Señor. Señor, tenemos esta revelación. Tenemos dónde hallar descanso, dónde poder depositar nuestras cargas. Lo que el mundo, con toda su sabiduría, no sabe dónde recurrir. Y recurren al suicidio, al ocultismo, a tantas cosas perversas. Pero nosotros, que somos como niños, tenemos ya esta revelación divina. Y aún el creyente nuevo, desde sus primeros pasos, el Señor le ha revelado al Padre y sabe dónde está la respuesta a sus necesidades. Por eso, gracias a Dios, si el Señor alabó al Padre por haber escondido estas cosas de la gente importante, no lo saben los periodistas, no lo saben políticos, científicos, gente en eminencia, pero creo que usted y yo, cuando tenemos una carga, sabemos a dónde ir. ¿Sabe o no sabe a dónde ir, hermano? ¿Sabe a dónde recurrir con sus cargas? A ver, ¿cuántos saben dónde recurrir con las cargas que tienen? ¿Amén? ¿Y qué hace con las que está llevando que no las pone a los pies del Señor? Porque a veces están cansados, hasta hay creyentes cansados, no doy más, no doy más. Y es cierto, porque a veces no nos acordamos de esta revelación divina, que hay un lugar donde podemos ir con nuestras cargas. Yo recuerdo que una vez el pastor nos enseñó, yo era nuevo en el ministerio cuando el pastor nos enseñó a los obreros. Dijo, hermano, obreros, les voy a decir algo, dijo. Hay un lugar donde usted puede depositar toda su carga, dijo. Usted ya lo sabe, es a los pies del Señor. Pero a veces cuando llegan a sus hogares, vienen con las cargas de los problemas de los hermanos que le cuentan, las dificultades, tantas cosas. Y si usted no aprende cuando llega a su casa, doblar su rodilla, decir, Señor, toda esta carga que los hermanos han puesto sobre mí, aquí la deposito a tu pie, Señor, porque yo no les puedo resolver sus problemas, pero sé que tú eres poderoso para hacerlo. Amén. Y él nos enseñó a hacer esto, porque dijo, si usted no deposita las cargas a los pies del Señor, las va a ir acumulando día tras día, y va a llegar el día que esa carga lo va a aplastar. Y dijo, eso lo aprendimos, y gracias a Dios, durante mucho tiempo, cuando a veces los hermanos me contaban cosas demasiado pesadas, que hacían turbar mi espíritu, o luchas demasiado profundas, que yo no les puedo dar la solución, y que tampoco no debo hacerlo, porque el que nos tiene que dar la solución a todo, tengo que enseñarle, yo que es Jesucristo el Señor. Porque si usted cree que es el pastor, va a estar esperando siempre que el pastor le dé la solución, pero el único que puede solucionar su problema es el pastor de los pastores, es Jesucristo el Señor. Dele gloria, dele aleluya y alabanza. Alaba a este Cristo de la gloria, porque si el Señor alabó al Padre, el Señor alabó al Padre por esta revelación divina, que hay un lugar donde usted puede depositar sus cargas, pero, pero, ¿no? Pero, a veces llevamos las cargas, y las llevamos a la cama, y no podemos dormir, porque estamos con la carga encima, ¿eh? Imagínese usted que viene del almacén, porque se terminó el gas con una garrafa que compró, y en vez de bajarla y ponerla en la cocina, la tiene encima todo el tiempo, y cuando llega la noche, se va a acostar con la garrafa encima en la cama, ¿no? Va a ser difícil que pueda descansar. Bueno, aunque nos cause risa, hay problemas que los llevamos todo el día, y después nos vamos a la cama con los problemas encima. Pero si usted quiere dormir tranquilo, y poder decir como el salmista, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado, va a tener que aprender, antes de ir a la cama, doblar sus rodillas, y como dice la Escritura, basta al día su afán, decirle, Señor, Señor, hoy he llevado una pesada carga, no me quiero ir a la cama con esta carga, Señor. Tú sabes el conflicto del hijo casado, de la hija, de la nuera, del trabajo, del capataz, de lo que sea, aún los siervos y siervas del Señor, la carga de los problemas, a lo mejor de la obra, como dijo nuestro hermano Guillermo recién, a veces hay problemas en la obra, que hacen acobardar a los obreros, porque se van acumulando, pero qué bueno aprender que hay un lugar donde podemos descansar de nuestras cargas. Podemos decir amén. Y, por otro lado, este pasaje es tan rico, que vamos a tratar dos o tres puntos, solamente para no extender demasiado este comentario bíblico. Primero, el Señor dijo que para podernos liberar de nuestras cargas, y para poder descansar, descansar hay que hacer algo, que hay que hacer. ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor? ¿Qué dijo lo primero de todo? ¿Qué dijo? ¿Qué hay que hacer? ¿Eh? Porque a veces están tranquilos y dando vueltas, y a veces uno va a la casa de un hermano, a veces va a la casa de otro, a veces va a la casa de algún obrero, pero el Señor, ¿qué dijo primero de todo? Venid a dónde. Venid a mí. Yo no sé dónde va usted con los problemas, pero a veces piensa que a lo mejor yendo al psicólogo puede tener algún alivio, algunos yendo por allí, alguna amiga, algún amigo de confianza, pero el Señor dijo, venid a mí. Lo primero que tenemos que hacer cuando las cargas se están poniendo demasiado pesadas, es ir al Señor, buscarle en oración, contarle al Señor que es el mejor amigo que tenemos. El Señor es nuestro verdadero amigo. Amén. A Él podemos contarle las cosas que a lo mejor usted no se atreve a contarle a nadie, se las puede contar a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. El Señor no va a salir a desparramar sus problemas. Con Jesús puede hablar con confianza, puede poner toda su carga, como dijo el salmista, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Podemos decir amén. Gloria a Dios. Por eso, hay varios, mí, en este, en este pasaje. Venid a mí, aprended de mí, y llevad mi yugo, dijo el Señor, ¿no? Venid a mí, y aprended de mí. Hay varias maneras. El Señor dice, venid a mí. ¿Quién? Todos los que estáis trabajados. Y sabemos que, que el trabajo produce cansancio, ¿no? El trabajo produce cansancio. Una persona, generalmente, está cansada porque, salvo que esté enferma, está cansada porque trabajó. Es decir, trabajó todo el día, llega al final del día, ¿eh? El ama de casa, estuvo todo el día lavando, cocinando, limpiando, yendo. El hermano, todo el día en el trabajo, cuando llega la noche, ¿qué pasa? ¿Eh? No está con ganas de salir a saltar, por allí, no, no, está cansado, ¿no? Y ya está mirando, llega a la casa, y aunque a lo mejor vino sentado en el colectivo, pero busca la silla, o busca la cama para echarse, ¿no? Porque está cansado, ¿eh? Está cansado. Busca el lugar de descanso. ¿Por qué? Porque trabajó. Pero este trabajo que aquí, no está diciendo el de la fábrica. Este trabajo no está diciendo, de cocinar, o de lavar el piso. Hay un cansancio espiritual, porque el hombre lucha y trabaja por librarse, de los problemas espirituales que hay en la vida, esas cargas que se llevan en el alma. Porque si fuera el cansancio del trabajo, con dormir unas horas estaría listo. Pero no se refiere a ese tipo de descanso físico. Yo creo que cuando uno no tiene paz en el alma, aunque tenga el mejor colchón, no podrá hallar descanso. ¿Cuántas veces hemos dicho en las campañas que el dinero no soluciona todo? Que el hombre puede comprar un colchón de la mejor marca y no descansar, porque el verdadero descanso está cuando la persona viene a Jesucristo el Señor. Por eso Él dijo, venid a mí, venid a mí, estáis cansados. Eso que usted dice, no doy más, no aguanto más, no puedo soportar más. Hermano, no sé qué hacer con esta carga. Hay un lugar, querido hermano, y gloria a Dios por esta revelación divina. Hay un lugar donde tú puedes depositar las cargas. Es a los pies del Señor. Los conflictos del matrimonio, de padres e hijos, e hijos y padres. Los conflictos de hermano, hay un lugar donde podemos descansar. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Leemos en San Lucas capítulo 5. Dice la Sagrada Escritura en San Lucas capítulo 5, que Jesús estaba al lado del lago de Genezaret. Dice que el gentío se agolpaba para oír la palabra y vio dos barcas que estaban en la orilla y los pescadores habían descendido. Las barcas estaban vacías y lavaban las redes. Y él entró en una de las barcas, la cual era de Simón, Pedro, ¿no? Le rogó que la apartase un poco y enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús enseñaba. Por eso dijo, aprendé de mí, porque él es el verdadero maestro. Amén. Y le dijo, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga más adentro y echá vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y así mismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres, serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura que había dos barcas, pero Jesús subió en una de ellas, ¿no? Las barcas estaban vacías. Habían estado trabajando toda la noche. Y usted sabe lo que sería toda esa noche trabajando, remando, pescando las redes. Es un trabajo muy pesado sacar las redes mojadas del mar. Pero sin embargo no habían pescado nada. Pero Jesús subió en una de ellas y le dice a Pedro, eran hombres de oficio. No solo Pedro, sino los que estaban con él. Como dice acá, Jacobo y Juan estaban con Pedro. Eran hombres de oficio. No eran hombres que, como nosotros, que podemos a lo mejor alguna vez cada dos o tres años, un día descanso ahí con una cañita y un anzuelito a pescar una monjarrita. No, no. Eran hombres de experiencia. Así nomás nadie le iba a enseñar acerca de su oficio. Pero cuando Jesús le dijo, Pedro, vos a amar adentro, y vamos a pescar. Y dijo, Señor, ya sé que esta no es la hora de pescar. Es otra la hora de pescar cuando se aprovecha en las noches, en las madrugadas, en las lunas. Ellos conocían todo, las mareas. Sabían cuándo era la hora de pescar. Como diciendo, Señor, en esta hora es imposible. Tengo experiencia en esto. Pero para obtener resultado, hermano, nunca tenemos que basarnos en nuestra experiencia. Usted puede tener mucha experiencia. Yo puedo tener mucha experiencia en la obra de Dios, pero la victoria la vamos a tener solamente cuando obedezcamos la voz del Señor. Nuestra experiencia tenemos que dejarla de lado. Uno puede tener mucha experiencia en la vida. Mucha gente no está en la iglesia porque creen que saben mucho, que tienen mucha experiencia en la vida. No, yo ya sé lo que se ha hecho, ya sé lo que es lo otro. Y siguen remando y trabajando y no pescan nada. Pero cuando nosotros obedecemos la voz del Señor, aunque esté trabajado, cargado, obedezca la voz del Señor porque allí está la pesca milagrosa. Alábele al Señor, déle gloria, alabanza al que vive para siempre. Y dijo, en tu palabra echaré la red. Y allí, a lo mejor, usted sufrió mucho en la vida, hizo, hizo muchas cosas, quizás se preparó mucho, hizo de todo y a lo mejor no hay resultado hablando así espiritualmente de lo que está haciendo. A lo mejor predica, va, viene, hace, parece que no hay nada y a lo mejor hasta se cansa de venir a orar, de venir a predicar, a cantar, parece que no hay resultado. Pero viene un momento en que viene la respuesta del cielo para todas nuestras peticiones. Algunas peticiones en el acto, otras tardan años, pero jamás el Señor nos deja sin respuesta. Siempre el Señor la envía desde el cielo. Amén. Y dice la Escritura que cuando vio Pedro cayó de rodillas, se olvidó de pesca y de todo. Allí se dio cuenta, apártate de mí, Señor, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Yo recuerdo, hermanos, las primeras veces que empecé a predicar, por ahí predicaba y predicaba y parecía que no pasaba nada. Pero una vez en una campaña Dios tocó y esa primera vez que empezó a pasar la gente como agua, ahí yo me sentí miserable, porque cuando uno sabe y reconoce que la obra del Señor lo hace sentir a uno como miserable, que no es digno. Uno se da cuenta a una persona llena del Espíritu Santo porque lo primero que desaparece es la soberbia. Cuando no está llena del Espíritu Santo cree que él hizo la obra, pero cuando uno el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo o lo bendice o lo llena de su Espíritu, parece que le da la gana de poner la cabeza allí en la tierra y decir, Señor, yo se lo he dicho muchas veces, no soy digno que me bendigas tanto, pero gracias por tu misericordia, Señor, que habiendo sido infiel, tú permaneces fiel, Señor, habiendo no orado lo suficiente, no leído lo suficiente, pero tu mano ha estado extendida sobre nuestra vida. Amén. ¿Y qué hicieron? Dice que el temor Jesús se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombre y dejándolo todo, dice, le siguieron, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Cuando uno tiene la experiencia de haber trabajado y trabajado y que no suceda nada y aprende a poner su carga todo a los pies del Señor, cuando uno escucha el llamado venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, esa alma cansada de los vicios, de la droga, de la violencia, y al nombre de Jesús de tantos problemas, viene a los pies del Señor, tiene ese cambio profundo, allí recién se puede convertir en un pescador de hombres, alable al Señor ganará almas para el reino de los cielos, porque la experiencia vivida personalmente, cuando Dios te ha librado de un mal, cuando te ha sanado de un cáncer, cuando el Señor te ha perdonado pecado, cuando te ha llenado el Espíritu Santo, esa experiencia es imborrable y esa experiencia te va a llevar a hablarle a otros del poder de Jesucristo del Señor. No sé si puedes escuchar en esta noche el llamamiento del Señor, venid a mí, aprended de mí, dejándolo todo, le siguieron, dice la Escritura. Algunos quieren convertirse en pescadores de hombres, pero no están dispuestos a dejarlo todo, ¿eh? Cuando uno lee en San Marcos, en el capítulo 10, dice la Escritura, hablando la historia de un joven rico, dice la Escritura, que vino uno corriendo, hincada la rodilla, le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo un poquito más adelante, cuando Él contestó que había guardado todos los mandamientos, todo, le dijo, una cosa te falta, y eso que el Señor lo miró con amor, ¿eh? lo miró con amor el Señor, le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz, porque no es solamente venir a mí, sino venir a mí y venir en pos de mí también, ¿no? Como el domingo el Señor nos habló de esa palabra tan sencilla, venir a mí, venir en pos de mí y aprender de mí, a veces cuesta venir al Señor y dejarlo todo, cuesta dejar amigos mundanos, cuesta dejar placeres, cuesta dejar vicios, cuesta dejar pasiones, cuesta muchas cosas, a veces es difícil dejarlo todo, a veces cosas que nosotros consideramos de mucho valor, este joven consideró que tenía más valor lo que él tenía que seguir a Jesús y hay gente que le da más valor al deporte, más valor al arte, más valor a los amigos del mundo, más valor a los vicios, a la lata de cerveza, a los placeres, parece que tiene tanto valor que no lo puede dejar y dice la escritura que Jesús le dijo a este joven, deshacete de todo, toma tu cruz y sígueme, pero dice que aquel joven se fue muy triste porque le dolía tener que dejarlo todo, pero los que van a ser victoriosos no son los que dejen el 20%, ni el 50%, ni el 80%, los que van a vivir en una vida plena de victoria son aquellos que han decidido dejarlo todo para seguir a Jesucristo el Señor. Yo no sé si está dispuesto en esta noche a oír ese llamamiento del Señor. venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? qué preciosa palabra aprended de mí no aprended tanto por los gritos cuadernos, cursos o seminarios aprended la mansedumbre del Señor aprended ser humilde de corazón y usted ve a veces se confunde lo que es humildad se confunde lo que es mansedumbre Jesús cuando hizo falta para limpiar el templo agarró un láctico y sacó a los que comerciaban y todo eso no quiere decir que no va a haber firmeza en el hogar en la obra de Dios firmeza es una cosa y soberbia es otra la soberbia está en la otra punta de la humildad algunos confunden parece que humilde solamente sería venir en alpargata al culto y con una camisa toda rota entonces parece que sería humilde pero esta humildad no habla de la ropa hermano esta humildad habla aprended de mí que soy manso y que dijo humilde porque tengo ropa así media gastada que dijo humilde de que a ver hermanos que leen la biblia a ver si aprendemos cual es la verdadera humildad porque algunos confunden no cierto no saben lo que es la verdadera humildad que es lo que dijo Jesús aprende de mí que soy manso y humilde de que dijo no le escuche bien humilde de que corazón porque la verdadera humildad del cristiano se ve aquí adentro no la soberbia que a mí no me van a decir lo que tengo que hacer yo ya sé lo que tengo que hacer no aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestra alma gloria al nombre del señor aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas por eso Jesús dijo venid a mí aprended de mí y que tenemos que aprender lo que dicen romanos perdón marcos 8 34 llamando a la gente a sus discípulos porque quizá usted está diciendo yo quiero venir al señor yo quiero seguir al señor bueno si quiere seguirle el señor le da un consejo marcos 8 34 llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que la pierda por causa de mí y del evangelio la salvará porque que aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma el hombre puede trabajar mucho puede hacer mucho esfuerzo pero no ganar su alma pero en esta noche hay un llamamiento venid a mí todos no hay excepción de persona sea rico sea pobre sea sabio o no haya podido estudiar no importa el nivel social venid a mí todos sea blanco sea negro sea rubio sea morocho no importa el color de la piel el llamamiento es para todos venid a mí todos jóvenes maduros ancianos hombres y mujeres venid a mí todos nadie escapa de esta invitación bondadosa del señor en esta noche venid los que estáis animados venid los que estáis desanimados venid a mí todos los trabajados venid los cargados en la invitación de Jesús de Nazaret yo no quiero que usted me esté viendo solamente con los ojos de la carne quiero que vea con los ojos de la fe alguien que está aquí en este culto haciendo la invitación a esa alma que no da más a esa alma cargada a esa alma que ha trabajado tanto y que como el cangrejo va para atrás en vez de ir para adelante a esa alma que ha llevado tantas cargas que dice pastor yo no doy más es la invitación de Jesús míralo en esta noche con los ojos de la fe mira sus manos traspasadas mira su costado herido mira sus pies también es él el que te invita el que dio la vida para librarte de la condenación eterna ese es el que quiere darle descanso a tu alma no es la pastilla para los nervios no es un viaje de vacaciones el único que le puede dar descanso a tu alma se llama Jesús de Nazaret dale oportunidad en esta noche dale oportunidad a la mano del Señor ven al Señor venid a mí y una vez que tengas ese encuentro con él venid en pos de mí no vayas adelante del Señor porque por ir adelante del Señor estamos trabajados por ir antes que el Señor estamos cargados por ir antes que el Señor a veces vamos al fracaso andamos aquí vamos allá sin preguntarle al Señor ni siquiera nos mandó y ya estamos lejos del Señor pero el Señor dice venid en pos de mí aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas cuántos obreros han fracasado porque han salido corriendo adelante del Señor todavía no era el tiempo pero no esperaron con paciencia hay que ir unido al yugo de Jesucristo al Señor el yugo es lo que use a dos bueyes al arado a eso se le llama el yugo hasta no puede uno solo salir corriendo él lleva mi yugo agarrado de Jesús al lado de Jesús no vaya adelante deja que siempre el Señor vaya adelante suyo gloria a Dios porque mi yugo es fácil y el ligera mi carga gloria a Dios dejándolo todo le siguieron dice la palabra vamos a inquininar nuestra cabeza para orar al Señor yo sé que este mensaje es sencillo pero es el mensaje de la victoria el que quiere venir en pos de mí tome su cruz y sígame aquel joven rechazó el llamamiento del Señor porque consideraba que lo que él tenía tenía más valor que lo que Jesús te ofrecía en esta noche el Señor te ofrece algo que parece sin valor en esta noche el Señor te está ofreciendo la cruz es algo sencillo esta noche el Señor te está ofreciendo la cruz pero en la cruz es donde mueren todas nuestras ansiedades pasiones la vieja vida así juntamente con Cristo crucificado podrás vivir una vida de victoria quiere darle oportunidad a la mano del Señor quiere darle oportunidad a Jesús de Nazaret mientras estamos con nuestra cabeza inclinada listos para orar al Señor venid a mí es la invitación venid a mí aprended de mí no vaya adelante vaya detrás de Jesús dejándolo todo le servía quizás te cuesta como aquel joven hay cosas que todavía le dan mucho valor que tienen que en esta noche ser crucificado a los pies de Jesús algunos todavía no han rendido toda su vida a Jesucristo el Señor y por no venir en pos de mí como dijo el Señor quizás han ido a curanderos hechiceros brujos quizás han ido a otros lugares buscando solución y esta noche el Señor te invita venid a mí venid a mí todos los que estáis trabajados para nosotros en nuestro lenguaje argentino una persona trabajada también es una persona que le han hecho daños hechicería brujería y esa persona le han hecho un trabajo si en esta noche hay personas trabajadas el Señor es el único poderoso para cortar ese yugo yo estoy sintiendo esa presencia maravillosa del Señor esta noche vamos a orar a Dios yo sé que el Señor es poderoso para cortar las ataduras para que esa pesada carga caiga al pie de la cruz en esta noche al árbol del Señor de la gloria aleluya te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra por esta revelación divina que revelación maravillosa hay descanso para la fatiga de tu alma hay descanso para esa lucha que llevas hay descanso para esa carga tan grande el descanso está al venir a los pies de Jesucristo el Señor quiere darle oportunidad a la mano del Señor cuánto van a levantar su mano si pastor yo estoy llevando una carga muy grande no quiero volver a mi casa con esa carga quiero dejarla aquí a los pies de Jesús quiero darle oportunidad librarlo voy a invitar a los hermanos ancianos que estén aquí en el frente evangelista vamos a orar al Señor todos los hermanos que están necesitando esta oración que están llevando cargas pesadas venga vamos a orar en el nombre del Señor la invitación está en pie venid a mí los que han levantado sus manos acérquense que enseguida vamos a estar clamando a Dios toda la iglesia orando porque esta noche hay una liberación muy importante yo no puedo cortar las cargas pero sé que Jesús de Nazaret puede hacerlo en esta noche gloria gloria al nombre de Jesús hay poder en el nombre del Señor toda la iglesia de pie por favor todos los hermanos en contacto con el cielo esta noche hay liberación en el nombre de Jesús gloria a Dios vamos a orar en el nombre del Señor hay un alma con una carga muy grande de una atadura que yo sé que en esta noche el poder de Jesús de Nazaret va a cortar esa carga vamos a orar al Señor dice la Biblia que el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia del Señor gloria a Dios este hermano que necesita esta oración anduvo con pesadas cargas buscó en el ocultismo allá en un banda le hicieron degollar un gallo y la sangre sobre su cabeza tres días tuvo después una paloma pero no lo pudo liberar pero yo sé que esta noche va a salir libre porque este es el lugar indicado para buscar al Señor y esta noche ha oído esa invitación que dice venid venid a mí todos los que están trabajados cargados yo sé que esta noche esa hechicería esa brujería va a ser deshecha en el nombre de Jesucristo del Señor hay poder para que sea libre toda la iglesia orando al Señor estamos en un momento muy especial nuestro hermano de Biasi diácono nos va a dirigir en oración y vamos a estar reprendiendo todo espíritu inmundo toda atadura de un banda en esta noche sea deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret para que esta persona reciba en esta noche liberación no por la sangre de animales sino por la sangre del Cordero no por la sangre o riqui briqui 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 season